Ey, llamen a los bomberos, pa' que paguen el fuego Yo mojé, dj tu guajón fire Ella quiere amor y fuego, y yo quiero amor y fuego Los que queremos amor y fuego, todos quieren amor y fuego Fuego, fuego, fuego Todos llevamos fuego, el amor lo dejamos pa' luego Si te pegas yo también me pego, si tú juegas yo también juego Prende la televisión, grávate pa' TikTok, llámate a tus amigos que empieza el vacilón Ponte cinturón, la única condición es que te diviertas sin preocupación Gigi lo que quiere es amor y fuego, Rodrigo lo que busca es amor y fuego Todo lo que tiene es amor y fuego, amor y fuego, amor y fuego Ella quiere amor y fuego, y yo quiero amor y fuego Los que queremos amor y fuego, todos quieren amor y fuego Fuego, fuego, fuego Amor y fuego, que amor y fuego, que amor y fuego, que amor y fuego Amor y fuego, que amor y fuego, que amor y fuego, no amor y fuego Ok, todo el mundo vacilando No fuimos lejos con esta Ella quiere amor y fuego Y yo quiero amor y fuego Lo que queremos es amor y fuego Todos quieren amor y fuego Que amor y fuego Que amor y fuego GG lo que quiere es amor y fuego Rodrigo lo que busca es amor y fuego Todo lo que tiene es amor y fuego Amor y fuego, amor y fuego Ya no quiero fuego porque hace calor Quiero algo serio, ahora quiero amor Hay que pasarla bien porque así es mejor Alguien como tú, me receta el doctor Yeah, sube una historia para el Instagram Pa' que quede en mi memoria lo bueno que estás Hoy día vino Towa, nos pusimos a bailar Échate pa' acá y ya no sufras más A Cupido se le acabaron los flechazos Pura tramposa, puro jugadorazo No estamos en el circo, pero veo payaso Mejor soltero, con nadie me caso Amor y fuego, que amor y fuego Que amor y fuego, que amor y fuego Amor y fuego, que amor y fuego Que amor y fuego, no amor y fuego Ok, ok Esto se está terminando Pero yo quiero que ustedes Sigan vacilando Ella quiere amor y fuego Y yo quiero amor y fuego Los que queremos amor y fuego Todos quieren amor y fuego, fuego, fuego Ella quiere amor y fuego Y yo quiero amor y fuego Los que queremos amor y fuego Todos quieren amor y fuego, fuego, fuego Niñito, juego, fire Chumove Perú en la casa, Perú en la casa ¿Qué es lo que pasa? Prende y pasa, prende y pasa Transición Aquí te dejo la pista Hasta una próxima oportunidad Goodbye ¡Gracias!